bueno hoy nos toca este ejemplo es un soporte para colocar tubos está hecho con acero fundido es una columna que si uno lo analiza tenemos la columna principal en la mordaza tenemos un perno tuerca y contra tuerca cierto ahí tenemos algunas medidas que están medio ocultas y pero igual se puede resolver este este proyecto entonces vamos al origen como es un ensamble tenemos que grabar esto vamos a llamarlo en soporte de tubos y lo vamos a dejar en mecánica bueno pieza mecánica guardar entonces ya está guardado como la versión de uno ahí va se va a actualizar no es cierto en la nube de autodesk y ahí se va a empezar a ver bueno lo primero yo siempre marco el origen ya que está como ensamble ahora vamos a crear el cuerpo principal o la columna vamos a crear aquí el nuevo componente y lo vamos a llamar el cuerpo o columna llamémoslo columna más es más adecuado columna aceptar ahí tenemos nuestra columna entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba hay que tener mucho ojo con las medidas que muchas veces con la ansiedad uno empieza a dibujar y se empiezan a ocurrir los errores entonces vamos a ver qué pasa eso voy a ubicar aquí en la base aquí aparece superior al revés entonces ustedes lo pueden enderezar ahí con la flechita entonces estamos acá esto lo vamos a correr aquí ok entonces vamos a empezar por esta base como dije tiene acá un diámetro de 66 entonces letra C 66 y tiene un alto aquí está el alto vamos vamos a acercarlo acá de 12 entonces letra E terminamos el boceto perdón terminamos el boceto letra E sobre esa área y tiramos hacia arriba la flechita y colocamos 12 de distancia entonces ahí tenemos los 12 enter voy a cambiar el color para que se vea más armónico y después aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta que en la columna no es cierto tenemos este disco que acabamos de dibujar y después tiene la columna en sí esta es la base entonces tenemos la circunferencia de 42 y arriba una circunferencia de 32 cierto entonces acá vamos a dibujar con letra C una circunferencia de 42 de diámetro y terminamos el boceto entonces tenemos que hacer saber cuánto es de esta parte de esta superficie no es cierto a la parte a la parte plana entonces aquí tenemos que ver que tenemos 88 milímetros si no me equivoco entonces acá tenemos 88 no es cierto y tenemos que restar no es cierto los 12 entonces entonces lo que está indicando que mide 76 milímetros la distancia que va desde aquí hasta acá esa es la distancia de 76 entonces vamos a crear un plano de desfase offset podría ser aquí vamos a cancelarlo vamos a hacer un plano de desfase hacia arriba de 76 entonces quiere decir que en esta superficie está la otra circunferencia de 32 entonces acá arriba con letra C también al centro y 32 entonces tenemos dos circunferencias que tenemos que unirla y eso lo hacemos con la herramienta de desolevación entonces seleccionamos un área usamos la otra y no hay nada más que hacer ahí estaría lo que sí hay que hacer como esta es una pieza fundida que se mecaniza no es cierto ahí se ve todas las mecanizadas que hay tiene un radio 12 aquí entonces hacemos un empalme acá tenemos un radio de 12 y acá arriba está la placa y esta placa tiene una medida seguramente está centrada en la columna de 42 por 42 entonces es realmente es una figura un cuadrado 42 42 pero aquí abajo fíjense aquí hay otro detalle que se me estaba yendo por debajo de esta de esta columna hay una circunferencia de 48 de diámetro por 3 hacia adentro entonces letra C centro 48 terminamos el boceto letra E sobre esa área hacia la flechita hacia acá no es cierto donde aparece cortar pero obviamente aquí en mucha medida y colocamos menos 3 entonces tenemos eso ahora que lo está indicando dice que hay una perforación que está roscada que es un métrico de 24 por 3 3 es el paso no es cierto y 22 la profundidad entonces vamos a ver como lo hacemos seguramente ahí se coloca un tornillo no es cierto un perno en realidad acá hay este agujero seleccionamos el área entonces claro aquí hay que colocarlo en medio pero que es lo que uno hace acá vamos a hacerlo bien crear agujero o la letra H entonces me indica si lo puedo hacer con un croquis ok entonces voy a cancelar vamos a hacer una marca como si yo tuviera un lápiz no es cierto un punzón y vamos a marcar el centro y terminamos el boceto entonces ahí se puede ver que hay una marca como si fuese un punzón no es cierto y ahí voy a colocar el taladro que va a perforar la fresa no es cierto el macho hilado etcétera entonces ahora crear ahora los vamos a agujero marcamos la selección del en este caso el dibujo a ver seleccionar la cara ahí me acerco a la a la a ese punto 15 y acá hay varias opciones entonces aquí está este icono no está diciendo que fuese roscado esto roscado ahí está roscado se fijan y que podríamos hacer pero profundidad tiene una profundidad de 22 de profundidad de 22 de acá va a aparecer que tenemos un diámetro en este caso es un diámetro de m 24 ahí está los 24 bastante grande vamos aquí dice en 24 por tres bueno calza con lo que dice acá la clase de la dureza mano derecha podemos podemos hacer lo que sea modelado porque así como está es una rosca cosmética es una jpg que se adapta a esa cara que estamos haciendo pero acá podemos hacerlo modelado entonces aquí dice 21 porque obviamente está mostrando el diámetro de un nominal de ese agujero acá tiene tiene la altura del filete por eso es que se come no cierto esa distancia de unos 2 milímetros diámetro 24 ok perfil isométrico no dice que sea otra cosa y aceptar entonces ahí tendríamos nuestro perfil ahí estaría bien tenemos eso entonces ahora nos vamos hacia la parte de arriba seguramente esa pieza tiene que soportar harto peso la masa superior acá arriba entonces estamos en columna vamos a dibujar justo en esa en esa superficie vamos a dibujar un rectángulo entonces vamos rectángulo pero el rectángulo lo vamos a hacer por marca de centro o sea quiere decir ahí hay cierto tiene 42 por 42 si no me equivoco a ver sí creo que sí tiene los 42 agarrea entonces letra de letra de para aportar eso puedo marcar la misma cota entonces queda supeguitada la cota del número o sea por ejemplo si yo quisiera hacer que esto cueste una media de 50 pero también mide 50 entonces es una una técnica que hay que uno podría utilizar tiene 10 milímetros hacia arriba entonces esto lo terminamos destruimos esa cara con esa cara que una pieza fundida seguramente tenemos 10 ok estamos acá después tiene y aquí hay que tener mucho cuidado porque dice que tiene 19 19 hacia arriba pero con 152 desde la marca de acá abajo ok como es como ya correcto hay que hacer hay que hacer un croquis entonces qué es lo que hago yo vamos a crear un croquis vamos a crear un croquis justo 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 no es cierto en ese plano lo vemos de lado entonces es como si este fuera ese mi vista de alzado y ya tengo esta parte entonces con la letra p de proyectar entonces p selecciono esa cara aceptar le sirve de guía por ejemplo ahí me pincha no es cierto hago una línea para acá después está 19 milímetros colocamos en este caso o menos 19 ok ok a ver después dice que está 152 entonces de aquí hacia arriba cierto letra d 152 está la marca de la perforación ok esta línea la vamos a dejar en línea de construcción ahí está nuestra línea de construcción o sea aquí en ese punto en este punto no es cierto está nuestra perforación que según esto tiene un diámetro de 42 entonces una circunferencia vamos a dibujar los 42 después hay que ver a ver para entender esto tiene un rayo por fuera de 60 o sea tiene un diámetro de 60 que comparte el centro entonces acá colocamos 60 60 ahí estaría y aquí se encuentra con esa con esta línea que lo está haciendo de ayuda entonces letra t vamos a suprimir eso si no me equivoco eso aquí tienen que haber unos 2 milímetros si no me equivoco claro ahí están los 2 las referencias que son esos muy pequeños ya y bueno acá tenemos que cortar ahí como si se fijan no llega entonces modificar alargar y ahí estaría entonces letra t vamos a suprimir eso ahí me comía algo parece claro claro porque yo tengo que lo que tengo que hacer acá es hacer una línea de ayuda claro entonces 2 esta línea hacia arriba y letra t vamos a recortar eso 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 es muy pequeño bueno y acá tenemos eso cuánto tiene 42 de profundidad entonces terminamos el boceto letra E entonces acá colocamos que sea simétrico distancia 42 creo que por ahí está la cosa bueno acá aparece un redondeo porque esta es una pieza fundida son 10 bueno lo que lo que acá podríamos hacer en realidad es a ver claro es hacer la perforación la perforación está a 32 milímetros de este borde de esta arista de acá arriba está 32 más bueno sirve esta en realidad porque sugiero que está centrado es una perforación de 12,5 y si y coloco un perno métrico de 12 claro tiene que haber un juego de tolerancia entonces acá vamos a hacer la perforación entonces ahí me cerco ahí aparece un changulito bueno ahí me equivoqué vamos a hacer una línea mejor de ayuda ahí que clave hacia arriba ok esta sella aquí en esta línea ya podemos colocar la perforación esta línea la podríamos dejar bueno podría ser constructiva no importa letra D entonces acá tenemos una perforación de 12,5 ok y está 32 milímetros del centro hacia el borde aquí está la medida está medio escondido entonces aquí acá tienen que haber 32 si no me equivoco si yo creo que está bien ya entonces esto lo terminamos y lo vamos a extruir lo extruimos obviamente hacia la izquierda para el corte entonces diríamos esto es la pieza qué más qué más tenemos que hacer la otra pieza que está acá entonces esta otra pieza bueno claramente la otra pieza es a medida que yo apriete el pelo no es cierto asegura asegura el tubo no es cierto entonces aquí ya tenemos la columna nos vamos acá al ensamble guardamos no habíamos guardado nada aceptar estamos listos y vamos a hacer un nuevo componente entonces aquí vamos a colocar mordaza vamos a llamarla mordaza ahí está lo vamos a fijar en este plano medio ahí está y vamos a dibujar una línea aquí ok esta línea la voy a voy a ver si me resulta esto la voy a transformar en línea de eje entonces yo voy a copiar a ver si funciona no está funcionando voy a hacer un proyectar no vamos bueno dejémoslo así ya proyectar ahora sin metrías quiero ver si puedo hacer eso eso qué más se copia esta parte bueno esa parte creo que eso ahí estaría voy a hacer desaparecer para que no molesten las restricciones tendría eso y ahora termino el boceto y lo vamos a extruir bueno ese lado obviamente recuerden esto tiene que ser simétrico y tiene que ser los 42 que teníamos acá arriba bueno acá también lo dice aceptar entonces ahí tendría la pieza acá tiene tiene un radio no es cierto que está acá seguramente esto se penetra no es cierto acá penetra no es cierto y queda esa guatita entonces selecciono esa cara me acerco ahí voy a hacer el frontal aquí bien cercano dibujo una circunferencia ahí entonces letra D acá tendríamos un diámetro de 6 ok y ahí estaría entonces ahora hacemos una extrusión hacia allá de los menos 42 porque seguramente llega al otro extremo menos 42 uniendo obviamente qué más tendría esto a ver tiene tiene 22 sí está bien bueno tiene la perforación que está acá que tendría que ser lo mismo no es un eje no es un eje roscado pero acá hay algo que no en esta en esta figura aquí hay algo que no comprendo seguramente le saco un trozo ahí para meter la tuerca pero bueno tiene que condecir la perforación entonces vamos a ir acá y vamos a apretar la letra P y vamos a proyectar en este caso esa perforación aceptar excluir acá lo vamos a colocar de lado para que se vea ahí entonces ahora me voy al ensamble he guardado dos veces ahí dice B2 esta es la versión 2 lo guardamos nuevamente para que tengamos un respaldo entonces acá bueno todas estas piezas bueno es como una pieza fundida ahí uno lo podría redondear lo voy a dejar así sin redondeo que faltaría bueno esta pieza está suelta en el espacio entonces la vamos a fijar que en la columna botón derecho hacemos un FIC y lo fijamos cierto y esta pieza bueno esta ahí la podríamos dejar también ensamblada inmediatamente la vamos a dejar fija también J busco un gemelo y el gemelo que está acá su hermano y ahí está ahí podríamos hacerlo corredera etcétera que lo podríamos hacer en otro video más adelante lo vamos a rígido para que se note bien ahí fija eso bueno ahora que tenemos eso a ver qué pasó aquí que voy a poner dejémoslo ahora que tenemos esto vamos a buscar el perno el perno que lo sirva a ver un perno de un métrico de 12 x 1.75 aquí estos 65 milímetros tiene que ser el largo del hilo porque tenemos una parte que está del nudo del perno entonces veamos cómo se hace eso entonces ahora vamos a insertar Magmaster entonces aquí voy a mostrar Magmaster primero es una cabeza bueno es un perno es un métrico es un métrico de 12 entonces buscamos M12 después tenemos que buscar que sea una cabeza bueno aquí dice que son 60 y a ver aquí hay que tener cuidado porque voy a bajar un poco cabeza hexagonal bueno hexagonal ya ok después tiene 1.75 ya ok ahí está ahí está el paso que acá dice hilo parcial ya ok hilo parcial pero quiero ver el largo del hilo parcial porque a ver 19 y haber puesto acá bueno allá ahí te está diciendo la longitud del hilo dice que son 65 vamos a ver si es cierto o yo me equivoqué es 65 entonces ahí se genera eso claro ahí se ve algo algo más coherente entonces acá vamos a bajar esto vamos a colocar el primero M12 1.75 de paso 65 milímetros de hilo y tendría que calzar acá o sea acá lo bajamos con 3D Step hacemos un doblo y lo colocamos acá entonces esto lo movemos para acá esto lo giramos así a 90 aceptar entonces ahora la letra J lo vamos a fijar vamos a fijar de ahí ya bien si creo que es así ok y buscamos tuerca y contra tuerca bueno la contra tuerca para los que no sepan ahí dice hexagonal lock nut perdón tuerca es para que esta tuerca cuando yo apriete y tanto juego que tenga de trabajo se va soltando entonces esta se coloca en la otra parte aquí pegadito y ahí evitamos esa pieza que quede suelta entonces insertar McMaster la tuerca hexagonal métrico de 12 métrico perdón 12 ok me equivoqué all métrico de 12 esta la sacamos ya ahí está métrico de 12 bueno hexagonal 1.75 de paso ya esa acá acá la primera ok bajamos 3D step no es cierto esta que está acá abajo es la misma tuerca pero sin hilo en vez de hilo modelado entrego un hilo como JPG pero yo lo vamos a trabajar aquí modelado para que sea bien bonito entonces ahí que hacemos ahora la vamos a lanzar un poco para acá la vamos a invertir ahí con el gizmo a 90 y después la volvemos a girar en su eje a 90 ahí está aceptar entonces esto no es cierto J ahí está el centro y ubico el centro acá ahí la vamos a girar un poco para que se vea la tuerca ahí allá imprecisa entonces ahora bueno hay una tuerca de menor digamos altura bueno busquemos una así vamos a ver si encontramos algo y de nuevo tuerca métrico cierto 12 después agüen ese hilo 1.75 vamos a ver si aquí aparece altura de tuerca a ver yo no sé no sé si ya 6 vamos a colocar 6 y vamos a ver si está muchas veces uno dice ahí está pero a veces cuando una llega al modelo no podemos bajar pero ahí está ojalá que sea de menor altura parece que sí un poquito más angosta de altura de tuerca ya ok ahí ahí a 90 bueno esto lo vamos a sacar ya no nos sirve ya ok ahí y va acá no es cierto la contra tuerca me quedó bastante es bastante austera la tuerca pero bueno de aquí a cierto ahí está y la podríamos no es cierto desplazar para ver esa imperfección que a veces suele ocurrir entonces ahí estaríamos con el soporte si quieren ver cómo está el corte no es cierto inspeccionar análisis de sección plano medio de ahí se ven todos los los componentes que están involucrados no es cierto después ustedes lo cancelan ahí bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención atención